¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que prendió las alarmas y los focos rojos en Palacio Nacional y es que después de lo sucedido el día de ayer en la refinería de Dos Bocas en Tabasco donde se presentó un enfrentamiento entre la policía estatal y los trabajadores de ICA, empresa que está construyendo la refinería el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer los nombres de los culpables de estos atercados y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados porque aquí se mencionó a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada esos dos personajes que tienen una ambición insaciable y que quieren de nueva cuenta el poder en nuestro país pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer lo que hay tras bambalinas pero sobre todo lo que está pasando en la construcción de la refinería y es que ya hay choques de poder que obviamente ponen en riesgo esta vital obra para todas y todos los mexicanos el presidente no se dejará intimidar y le mandó un fuerte mensaje a estos culpables que obviamente tienen que pagar con mucho tiempo en prisión pero que es lo que está pasando y que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos dos expresidentes ambiciosos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia lo que sucedió el día de ayer en la refinería de Dos Bocas en Tabasco prendió las alarmas y los focos rojos en Palacio Nacional y es que se presentó un enfrentamiento entre los trabajadores de la empresa ICA que están construyendo la refinería y la policía estatal de Tabasco dejando como saldo varios heridos lo que nadie esperaba fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía Rocionale rompieron el silencio y dieron a conocer qué es lo que hay detrás el verdadero meollo del asunto de esta crisis que se vivió en la refinería porque al final de cuentas se trata de cómo grupos de poder están tratando de parar sí o sí esta mega obra Preto entre líderes sindicales en la refinería de Dos Bocas dejó un saldo de varios heridos y tres detenidos y es que como les digo familia el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio a conocer los nombres de los culpables de estas acciones y obviamente tiene que haber consecuencias porque no se puede permitir que este tipo de grupos que parecen de choque quieran hacer de las suyas y doblegar al gobierno de la cuarta transformación la empresa ICA negó que inconformes sean trabajadores de la refinería de Dos Bocas en Tabasco lo que prendió aún más las alarmas porque entonces estaríamos hablando de que además de que no son trabajadores de esta refinería pues estemos hablando de que haya grupos también tratando de infiltrarse para obviamente sabotear esta construcción el presidente Andrés Manuel citó a dos grupos sindicales como los culpables de esta situación que se vivió el día de ayer que es la CTM y el CATEN que se están peleando el contrato en Dos Bocas, Tabasco la disputa del contrato colectivo de trabajo con la empresa ICA mantiene la confrontación entre la Confederación de Trabajadores de México la CTM y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en la obra de la refinería de Dos Bocas detalló el presidente Andrés Manuel ayer un grupo de alrededor de 300 trabajadores protestó en la construcción de la obra cuando lo que dijeron son abusos por parte de las empresas que edifican la refinería ya que dijeron que no les pagan horas extras ni prestaciones la policía estatal contuvo la protesta con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma dejando alrededor de una decena de trabajadores heridos Rocío Nález reconoció que solo un grupo de 12 personas mantienen la rijosidad con las autoridades y afirmó que no permitieran que se ponga en riesgo el avance de la obra con intereses particulares lo que ya les había comentado yo familia y es que al final todo esto se trata de frenar el avance de la 4T de golpetear al presidente y sobre todo socavar la construcción de la refinería porque no fue casualidad que todos los medios de comunicación chayoteados y también personajes como Felipe Calderón como Vicente Fox Quesada se fueran en marea a golpetear a López Obrador pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente sobre esta lucha y los culpables de lo sucedido en Dos Bocas no, yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato lo que dije ayer y algunos lo pusieron en duda es que hay sindicatos entonces las empresas establecen relación con los sindicatos firman contratos pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos aquí creo que es ETM y un nuevo sindicato que se llama CATEM entonces los que están buscando administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo entonces siempre hay eso antes, comentaba yo ayer eran pugnas muy fuertes incluso sindicatos que tenían guardias blancas grupos de choque aquí en la construcción del aeropuerto de Texcoco había un sindicato que era todopoderoso porque se lo permitían desde luego compraba los cerros ya ven que para llenar el agua de Texcoco iban a necesitar mucho material no pudieron llenar ahí está de nuevo el agua porque el agua tiene memoria pero bueno devastaban toda la región entonces ellos compraban el material ellos lo transportaban y no permitían que nadie más tenían el control de las puertas de donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco y es que familia hay que ser muy claros el tema de los sindicatos es uno de los pilares de las problemáticas que tenemos en nuestro país porque gracias a estos sindicatos a pesar de que están pensados en la constitución y también en la ley laboral como una ayuda para los trabajadores para que pues puedan defender y sobre todo hacer valer sus derechos muchas veces los sindicatos son utilizados como mafias todos sabemos del charrismo sindical como estos personajes como Romero de Champs como la esta señora que se parece a Chucky Elba Esther Gordillo pues hicieron de las suyas perjudicando a todos estos gremios estos sectores de trabajadores y ellos conseguían además de una millonada porque se robaron el dinero de los trabajadores también tenían jugosos negocios con los gobiernos en turno y partidos en nuestro país como es el revolucionario institucional o el partido acción nacional porque al final pues siempre ha sido ese el juego del poder y por ello ser secretario general de un sindicato te da tanto poder y aún todavía estamos luchando contra estos grupos sindicalistas lo peor es que utilizan a los trabajadores como si fueran carne de cañón como si fueran balas de salva aquí tenemos lo que sucedió el día de ayer hubo varios heridos ya lo hemos platicado en videos anteriores pero lo que ya nadie está diciendo es que los obreros ya regresaron a trabajar tras la tormenta de este paro de labores después de dos días de paro trabajadores de la empresa Ica comenzaron a ingresar a las instalaciones de la refinería de Dos Bocas Tabasco en Paraíso de manera tranquila personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal supervisó la entrada principal tras los disturbios del día de ayer desde las primeras horas del día se formaron largas filas de obreros que esperaban el comienzo de su turno que concluiría a las 3 de la tarde aunque antes se quedaban hasta las 5 entonces ahí hubo una especie de negociación que obviamente pues les dio la oportunidad de volver a laborar fueron escuchados y eso es lo más importante no se puede hacer el uso de la violencia sino que tiene que ser todo a través del diálogo como lo ha dicho muchas veces el presidente lo que nadie esperaba tampoco es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó con todo en contra de los expresidentes de la república y es que Felipe Calderón Inujosa y Vicente Fox Quesada con un hambre de poder inimaginable impresionante de nueva cuenta quisieron golpetear al presidente Andrés Manuel y veamos pues que fue lo que dijo el día de hoy el presidente porque les puso la madrina de su vida los dejó llorando y sobre todo desenmascaró a estos dos personajes ratas y corruptos demasiado apego al poder AMLO critica a Calderón por los tuits sobre dos bocas Tabasco y es que hay que recordar familia pues quien es Felipe Calderón Inujosa ahí a nosotros nos dejó una refinería que solamente se construyó una barda y nos costó millones de pesos y por qué decir de Vicente Fox pues simplemente él vivía en Foxilandia no hay nada rescatable en su gobierno pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer con lo de el enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso en Dos Bocas no pues ya este hablaban de un muerto y están pero muy este deseosos de que haya tragedia de que nos vaya mal son tiempos de sopilotes hasta el expresidente Calderón no sé si tienes por ahí un twitter que puso fíjense en qué anda por eso si el pueblo lo decide si el creador lo permite la ciencia la naturaleza terminando en septiembre no me vuelven a ver ni el pelo porque no se puede ya uno tiene su tiempo este la oportunidad de servir como vamos a estar este con de figuros después de haber tenido la oportunidad más en su caso que no ganó y bueno ya terminó su gobierno ya gracias a la vida ya lo hizo bien lo hizo mal ya pero no demasiado apego al poder mucha ambición miren acusan que murió un trabajador de Ica en Dos Bocas quien lo dice es Reforma podrían corroborar el fallecimiento del trabajador sería gravísimo así 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 lamentable y el Reforma no tienes la primera plana del Reforma convertido en un boletín un pasquín inmundo del conservadurismo Ramblón pero es por eso porque eran los privilegiados miren protegen nadie monopolio sindical al curso amoralista todo el periódico entrarían niños de Estados Unidos con adulto vacunado este abajo que es toma control en Guerrero papá Félix ya no es el toro sin cerca ahorcan a Tula y la guardia nada imagínense esta portada como una portada del Reforma ahí se los dejo de tarea cualquier día del gobierno de Salinas nada más para ver los contrastes pero bueno vamos nosotros a seguir trabajando y garantizando la libertad de expresión pero sí están muy nerviosos y eso los lleva a hacer el ridículo que es muy lamentable creo que hasta Fox sacó también su su mensaje a ver si lo encuentran Jesús Ortega del PRD todos ellos bueno pero así están las cosas sí es muy importante el plan de la modernización de las turbinas de todos los equipos fíjense Fox un gobierno represor queda el desnudo con un muerto y varios heridos a su cuenta escondieron el cadáver y desaparecieron a la Guardia Nacional malazos que estarán pensando los que votaron por Fox y por Calderón pues la verdad familia lo que están pensando es que fueron engañados al final muchos mexicanos creyeron en sus proyectos pero como lo ha dicho el presidente la historia será quien juzgue y estos personajes se irán al basurero de la historia de nuestra nación y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima para con vivir ulos a' la campanita para pu�er Gracias.